¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Quit Again Min, soy PatiTodo y esto es RimWorld. Estamos en la pantalla de inicio ya que vamos a empezar nueva serie con este juego. Aquellos que siguieseis la anterior, Aurora, os preguntaréis por qué. Fundamentalmente se debe al problema de los zombies. Inicialmente activé el mod de zombies pensando que daría una mayor variedad al rango de amenazas que presenta el juego de por sí, y sin embargo la realidad nos ha demostrado todo lo contrario, que los zombies lo que hacen es asimilar todas las demás amenazas, convertirlas en zombies y todo esto resulta en un gameplay un poco más aburrido de lo que yo esperaba. Como no podemos continuar la partida simplemente desactivando el mod de zombies porque crasea, nos toca empezar desde cero. Aquellos que estuvieseis muy interesados en ver cómo nos iba con Aurora y demás, en los tres capítulos siguientes, además del último que subía el canal, fundamentalmente todos se volvían locos porque únicamente podíamos comer carne de zombies, no había otra manera de alimentarse, y al final pues nada, nos quedan dos o tres y sobrevivían muy a duras penas, casi siempre volviéndose uno de ellos loco y los otros dos teniendo que reventarle a palos para que no les matase a mordiscos y puñetazos. En fin, esta vez trataremos de que las cosas funcionen un poquito mejor. Vamos a crear nuevo mundo con una seed completamente aleatoria y lo mismo, vamos a hacer el mismo tipo de partida en principio, una nueva colonia con la misma ya, Cassandra Classic, dificultad, desafío y el mismo tipo de mapa también, una zona de bosque boreal, montañosa y con mármol y granito. Vamos a ver, por ejemplo, por aquí no, aquí tampoco, granito, mármol y pizarra, bosque boreal, montañoso, vamos a poner el tamaño máximo del mapa y empezamos. En cuanto a los estos, tres veces aleatorizados y tenemos un máximo de diez tiradas, como la otra vez. Vale, este lo vamos a cambiar seguramente. Vale, vamos a empezar por este que es el peor. Nueve. No me gusta nada. Ocho, peor, siete, madre mía, seis, cinco, vamos a ver qué tal es de esa luz, madre mía, cuatro, bueno, pues este nos lo tendremos que quedar, evidentemente. Y este, tres, no, dos, uno, y vamos a tener que tirar con esta gente. No son nada buenos, son más bien malillos, pero no nos queda otra, así que vamos para adelante. Cuando esté cargado el mapa, volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos por aquí. Aquellos que siguieseis la serie anterior ya conoceréis un poquito cómo va todo, y para aquellos que no la conozcáis, os recomiendo que os paséis por el primer capítulo de la serie anterior, de Aurora, que es donde voy a explicar todos los conceptos de la Wii, todos los conceptos de jugabilidad más básicos, para que os podáis enterar un poquito de cómo va el juego. Ya que en esta serie nos vamos a centrar un poquito más en avanzar rápidamente hasta el punto de desarrollo donde estábamos antes. Lo primero de todo es echarle un vistazo al mapa. Vemos que cae al oeste, la zona de montaña, y que el valle más profundo quizás sea este o este. Pues bien, realmente habría que decidirnos por uno. Y yo creo que va a ser este porque está llenito, llenito de minas de cobre, incluso de oro, lo cual es curioso. Aquí parece haber una pared y también hay un poquito de hierro. Es verdad que este tiene una ventaja y es este pequeño laguillo, pero bueno, aquí tampoco tenemos un lago demasiado lejano. Así que nos vamos a ir hacia aquí, hacia el suroeste. Nos pilla un poco lejos para llevarnos todas las cosas, pero poco a poco. Para ello, lo primero que vamos a hacer es trazar aquí un área enorme para, bueno, pues, de ese escombro, básicamente. Lo que vamos a dejar por aquí, más o menos, esto es, todo esto. Y aquí va a ir todo. De momento no vamos a hacer ningún tipo de discriminación. Limpiar todo y va a ir todo de cualquier tipo. Así que ya está. ¿Qué es lo primero que vamos a llevar? Pues lo primero que vamos a llevar es la comida, lógicamente. Y luego medicinas y las piezas de construcción más básicas. O sea, también la madera. Vale. A un test vamos a colocarles a cada uno sus armas. Teníamos uno que era el careful shooter, que es este. Vamos a darle al rifle. Y a los otros dos, pues a este que tiene un poquito más de interés, la pistola. Y a Sergio, pues le daremos el cuchillo, si es que veo dónde está aquí. Perfecto. Bien, vamos a asignarles también el trabajo. Veréis que hay nuevas funciones, nuevos botones. Así que os voy a explicar un poquito a alguno de ellos. Por ejemplo, este que veis aquí arriba a la derecha, de Priority Details. Esto sirve básicamente para cambiar el orden de prioridad en el que aparecen las cosas. Vamos a tocarlo más bien poco para no desestabilizar algunas cosas. Pero sí que me gusta cambiar algunas cosillas. Por ejemplo, creo que Negociación debería estar por detrás de todas las cosas de comer. Y en cuanto al pastoreo, exactamente igual. También me gusta que Reparación esté antes de Construcción. Y lo demás más o menos se va a quedar igual. Aunque Managing va a ir por delante, solamente por detrás de Minería. Arte se va a ir al final del todo, por delante de Research. Limpiar va a ser lo último, para que todos puedan hacerlo. Y llevar cosas, yo creo que va a estar por delante de todo esto. Así que así. Y Man quedaría también por delante. Efectivamente. Así quedaría ordenado. Luego hay algunas de estas que tienen a su vez sub prioridades. Por ejemplo, en Construcción Base que tenemos un montón de cosas. Pero todo esto de momento no lo vamos a tocar. En cuanto a los trabajos. Bueno, pues empezamos por supuesto con Lucha contra el Fuego, Doctor Este. Y Recibir Cuidados y esto para todos. Y vamos a ponerles a cada uno algunas prioridades. Wolfgang, que también tiene lo de Tirador Selecto. Vamos a ponerles Caza a los dos. Y más cositas. Por ejemplo. Este sería el mejor crafter. De Investigación. Vamos a dárselo a estos dos. Management. Se lo daremos a uno de los dos. Ahora veremos a cuál. Y luego explicaré un poquito cómo funciona esto. Vamos a ver más cositas. Negociación. Esto para después. Esto también para después. Esto también para después. Vale, pues vamos a ponerles... Este parece ser el mejor en todas estas cosas. Aquí de momento vamos a ponerles un tres a todos. Pues un cuatro. Aquí igual. De hecho vamos a ponerles un cuatro a todos. Y aquí exactamente lo mismo. Esto igual. Vamos a tener nada. Por si acaso viene uno le pondremos aquí un uno. Aquí exactamente igual. De momento no lo usaremos mucho. Aquí un tres para todos. Llevar cosas también un tres. Y reparar cosas también un tres. Esto un cuatro. No, esto no. Esto un cuatro. Y esto un tres. Y en principio ya estaría todo. Menos Management. Que yo creo que se lo podríamos dar a este. Y ya está. Vamos a dejar que lleven las cosas de un lado para otro. Y también vamos a ponerles una zona para dormir. Unos pocos sacos por aquí. Simplemente uno. No sé. Está mal puesto. No le falta ni siquiera desinstalarlo. Porque son gratis y no cuesta nada. Así que... En fin. Que vayan haciendo todo este trabajo de llevar cosas de un lado para otro. Que será un buen rato. Tenemos un perrete. Eso está bien. Se llama Dolores. Porque este perrete va a servir para llevar cosas. Y eso está muy bien. Bueno. Vemos que aquí hay una gran cantidad de animales. Que está bastante bien también. Vamos a ir trazando algunas zonas. Concretamente el área de trabajo. Que va a ser el área cercana. Desde donde en principio nos vamos a manejar. Y que yo creo que podría estar definida por un área no muy grande. Podríamos cerrar de momento solamente estos valles. Y ya está. Algo así. Y por aquí. Y hasta abajo. Y con esto, bueno. Pues tenemos un área relativamente cercana a nuestros personajes. Que no tendrían por qué salir de aquí durante bastante, bastante tiempo. Y si lo hacen será para cosas muy, muy específicas. Vale. ¿Qué prioridades tenemos ahora? Incluso voy a hacer una cosa. Y es limitar un poquito más esto por el sur. Hasta aquí. Vale. Y esto, pues, algo así. Perfecto. Vamos a colocarles las restricciones. Y el horario. Que va a ser 8 horas de sueño. 1 hora antes y 1 hora antes de... 1 hora después y 1 hora antes de acostarse. Entretenimiento. 4 horas de trabajo. 6 horas de hacer lo que quieran. Puede ser trabajo. Puede ser dormir. Puede ser entretenimiento. Y después. Otras 4 horas de trabajo. Vamos a marcar todos los materiales del mapa como que son necesarios para que se los lleven. Aunque, lógicamente, no se van a llevar más que aquellos que estén en nuestro área de influencia. Vale. Aquí. Y esto también. Aquí hay un montón de esto. Tampoco nos viene mal. Lo dejamos marcado porque así ya solamente haría falta extender el área de trabajo. En todo caso. Y nada más. Me parece curioso que hayan vuelto a poner un montón de plata por todos lados en vez de cobre. Que yo creo que venía mejor. Pero. Ellos lo han decidido. También hay comida. Esto imagino que esto lo haya cogido. Sí. Vale. Y esto. También. Esto no. Vale. Una cosa que sí tenemos que ir a coger es esto. De aquí y de aquí. Así que vamos a marcar este área también como parte del área de trabajo. Desde aquí hasta aquí. Y también esto. Y esto. Y ya está. El resto de piezas de plata y demás. De momento no nos interesa. Ya vendremos a por ellas más adelante. Si hace falta. No sé si hemos marcado las spare parts. Sí. Vale. ¿Por qué? Tenemos dos que han recibido daños por alguna razón desconocida. Complicadamente. Aquí parece. Pues no entiendo muy bien por qué. Porque sí. Pues vale. Vamos a ver qué tienen. Radiación. A lo mejor por pasar por aquí al lado. Pues habrá que tenerlo en cuenta. Esa pieza de uranio. Vamos a ir eliminando áreas del área de trabajo. Ya estamos otra vez. Donde no tengamos nada que coger. No sé si estarán gastando. Que supongo que sí. Eh... Medicinas. Pero no sería demasiado agradable. Sí. Sí. Pero sí están gastando. Sí. Vale. Tenemos que ponerle nombre a nuestra zona. Vamos a llamarla Trantor. Que aquellos que conozcáis la mitología de... Eh... La obra de... Efectivamente. Está usando... Está usando eso. Y no me gusta. Y es que pasan otra vez por aquí. Me cago en la leche. Bueno. A ver si se acaba ya esto. La obra de Asimov. Grisa Casimov. Y tenemos castores. Pues malas noticias. Si se acercan. Que se los cacen. Y si no. Pues ya... Acabarán con la mitad de la madera del mapa. Probablemente. En fin. Vamos a seguir quitando áreas. Esto no me falta. Esto tampoco. Y esto tampoco. Ya solamente queda un viaje. Perfecto. Bien. Bueno. Vamos a ir trazando también... Eh... Nuestras primeras estructuras de trabajo. La primera de las cuales va a ser... Una sierra manual. Hecha de piezas de acero. Esta sierra podría estar pues... Por ejemplo. ¿Por qué no? Aquí. Vamos a ir eliminando esto. Esto. Eso también. Esta sierra va a servir para convertir la madera... En... Planchas mucho más interesantes. Vale. Un visitante. No nos interesa tampoco demasiado. Y... Tenemos ya a esta gente aquí trabajando duramente. Para conseguir nuestra primera pieza de maquinaria. Esto te lo puedes quitar aquí. No tenemos muy buenos constructores. Podría decir que todos son bastante elementables. Así que habrá que aguantarse con lo que tenemos. Vale. Tenemos a alguien ya con mala moral. Este tío. Supongo que porque lleva un montón trabajando. Perfecto. Aquí le vamos a marcar que nos convierta estas maderas en planchas de madera. Hasta que tengamos 30. ¿Por qué 30? Bueno. Porque son las que hacen falta. Para hacer lo siguiente que tenemos que hacer. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues... La mesa de producción de materiales básicos. Digamos. De piezas. Que sería esta mesa de ensamblaje. O este banco de trabajo de ensamblaje. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esta vez vamos a trabajar un poquito más rápido que la otra vez. De cara a profundizar en la montaña. Así que vamos a ir marcando ya nuestros primeros objetivos. Bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser una pequeña zona inicial. Que van a ser habitaciones de 7 por 5. Aquí y aquí. Estas primeras habitaciones no van a significar más que... Bueno. Pues... Unas habitaciones iniciales. Que más adelante se fusionarán entre sí. Para conseguir esa estructura defensiva en la entrada de nuestra base. Pero como de momento no es así. Pues bueno. Vamos a seguir haciendo aquí cosas. Necesitamos hacer aquí partes de madera. Estas partes de madera. De las cuales vamos a hacer 5 inicialmente. Necesitan a su vez 30 de madera. Que solamente queremos que hagan de madera normal. Y 2 spare parts. Así que tenemos que hacer spare parts que también se hacen aquí. Por lo menos que haya 2. ¿Cuál es el problema? Las spare parts se hacen de barras de acero. Que todavía no podemos hacer. Para hacer esas barras de acero necesitamos una fundición. Pero para hacer esta fundición a su vez necesitamos poder hacer ladrillos. Así que vamos a hacer lo primero. Unas partes de madera. Y cuando estas se terminen. Vamos a hacer un pequeño... Una pequeña mesa para el pica pedrero. Esto me lo vais a quitar todo. Vale. Ya tenemos esa mesa. Así que... Aquí está. Perfecto. Bueno, como no tenemos 2 sin hacer nada. Vamos a ir ya marcando que piquen toda esta zona. Vamos a empezar por las 2 habitaciones primeras. Que serían esta. Y también esta. Bueno, de hecho vamos a empezar por una sola. Terminen una. Luego hagan otra. Luego otra, etc. En principio, esta de aquí va a ser almacenaje. Esta de aquí va a ser cocina. Esta de aquí va a ser trabajo. Y esta de aquí va a ser para dormir. Más adelante iremos expandiendo un poquito más nuestras zonas. Y tenemos trumbos que pasan por la zona. Pues muy bien. No nos interesa demasiado. Porque desde luego no podemos capturarles ni muchísimo menos. Esto nos interesaría quitarlo para hacer hueco para otra zona. Esto fuera. Vale. Ahora tenemos esto. Este le vamos a decir que haga lo siguiente. Todos los bloques de piedra estos nos los convierta en ladrillos. Pero que se restrinja a un rango concreto. Que va a ser nuestro área de almacenaje. O sea, esta. Para que no se vaya a buscar piedras a tomar por saco. Ahora bien. Además, estas piedras. Bueno, pues nos van a servir para hacer un montón de cosas como veis. Por cierto, otra cosa que quiero hacer es que esto. Lo deje en el suelo directamente. Que no se preocupen traerlo aquí. Porque es un proceso que produce más de un resultado. Y tarda mucho en mover las cosas. Bueno, vemos que Sergio no es un minero especialmente habilidoso. De hecho, no tenemos ningún minero especialmente habilidoso. Y empieza a escasear, o por lo menos parece que en breve va a empezar a escasear, la comida. Habrá que estar pendientes. Vale, se une un nuevo personaje a nuestra facción. Se llama Bonnie. Vamos a ver que tal es Bonnie. Mira, viene con una pistola. Curioso. De salud está muy bien. Bueno, no está mal. El problema es que le gusta vivir de noche. Y eso en un mapa frío como el que tenemos puede ser un problema. Vamos a asignarle un horario. En principio, el horario nocturno. Que pues es al revés, lógicamente. Si esta gente duerme de 22 a 5, esta chica pues va a dormir de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y todo lo demás al revés. Cuatro horitas y cuatro horitas y ya está. ¿Qué trabajo os va a hacer esta chica? Bueno, pues en principio va a ser también doctora. Esto un 1 como todos. De momento esto se lo quitamos. Y pues limpiar un 3. Pues de momento poca cosa tiene que pueda hacer. Así en especial. Nada más en principio. Pues nada, otra más que nos sirve así un poco como personaje genérico. Al cual le vamos a poner, por supuesto, un pequeño saco de dormir. Pica medianamente rápido, por lo menos comparado con los otros. Por cierto, vamos a poner aquí ya una estructura. Que sería una puerta de madera que no me deja porque no tendremos, efectivamente, no tendremos planchas de madera. Ahora sí. Puerta de madera aquí. De momento no necesitamos más. Esto todos me lo sacáis. Y vamos a trazar la siguiente área que es el área de seguridad. Evidentemente hace falta un área de seguridad para cuando nos ataquen. Así que vamos a trazarla dentro de lo que sería nuestra base. De momento, pues va a estar por aquí. Esto, esto también. Esto de aquí, esto. Esto de aquí, esto y también todo esto. Lógicamente, para evitar que nos ataquen, haría falta una esta de madera. O sea, una puerta aquí de acero. Lo que pasa es que no tenemos barras de acero para hacerlo. Y eso es nuestro siguiente trabajo. Hacer una fundición. No podemos todavía porque nadie se ha puesto a trabajar con esto. Lo cual me parece curioso. Pero bueno, como todos tienen un 4 en todo. Pues lo van haciendo cuando tienen tiempo, básicamente. A ver, ¿esto qué tiene de techo? Tiene techo malo esto, eh. Habrá que tener cuidado con eso porque... Puede ser un problema más adelante. Quizá no para esta zona, que al final va a ser una zona defensiva, básicamente. Y ahora ya hemos hecho ladrillos, efectivamente. ¿De qué tipo? ¿De mármol? Bueno, pues tocará hacer un lujoso horno de mármol. Una lujosa fundición de mármol que vamos a colocar ahí. Y que tardarán un buen rato en hacer. Porque esto ya tiene mucho, mucho trabajo. Como son todos paquetes, pues no. Por cierto, esto ya está terminado. Así que vamos a marcarles también este área para que la limpien. Y de hecho también esto para que quiten este poco de oro. Que bueno, nos va a venir muy bien tenerlo... Tenerlo por ahí suelto. El oro en sí mismo no es demasiado útil. Ahí va. ¿Y por qué se han muerto estos animales? Pues no tengo ni idea, pero nos lo vamos a comer tranquilamente. Quizá por el uranio es posible. O no, se han pegado aquí con los múfalos. Y eso va a ser nuestro siguiente trabajo también. El tema de la alimentación. Tenemos solo siete. Así que de hecho, dedicaremos esta a la cocina. O por qué no, vamos a dedicar esta a la cocina. Así que vamos a hacer ya una tabla de cocina. Que vamos a colocar aquí. Y también una parrilla. Que vamos a colocar aquí. Todo esto va a ser un área exclusivamente dedicada a los alimentos. Que pondremos con prioridad preferida, básicamente. Y que solamente va a tener alimentos. Nada más. Vale. Y tenemos unas Cargopods. Aquí con un montonazo de patatas. Vamos a ver qué lejos están. Están bastante lejos. Pero aún así yo creo que nos puede interesar venir a por ellas. Así que vamos a marcarlas como parte de nuestro área de trabajo. Y en algún momento esta gente vendrá a por ellas. O eso espero. Vale, ya tenemos esto. Ah, por cierto. Aquí vamos a decirle también que meta cuerpos de animales. La misión de esta tabla va a ser descuartizar todas las criaturas que tengamos para convertirlas en carne. Y que esa carne después se pueda cocinar. Vale, ya tenemos esto. Aquí habíamos dicho que necesitábamos barras de acero. ¿Cuántas? 30 también. Así que vamos a poner 30 barras de acero. ¿Cuál es el problema? Para hacer barras de acero necesitamos hierro. Que es esto de aquí. Que se puede conseguir picando. Como habéis visto en el mapa hay bastante. Y también carbón. El carbón se puede picar. Aunque no es tan abundante. De hecho no he visto por aquí ninguna mina posible de carbón. Habrá. Seguro. Pero no cerca. Pero también se puede construir aquí carbón vegetal. Que es lo que vamos a hacer. Carbón vegetal hasta que tengamos 10. Y manos a la otra. Bueno, esto. Nos va a permitir hacer también carne. Simplemente. Y de momento vamos a hacer carne. Hasta que tengamos 12. 3 por cada. Por cada uno de nuestros personajes. Por cierto. También vamos a marcar un área de limpieza. Que va a ser. Pues lo mismo. Nuestra base. Esto que lo tenga limpito. Y como veis. Bueno. Pues ya esta gente se está poniendo manos a la obra. La comida ha dejado de ser un problema. De momento. Esto cambiará rápidamente. Y a ver si se ponen ya a picar. Porque. Fijaos el oro como brilla. Madre mía. Es amarillo amarillo. Bueno. Esta gente supongo que se habrá ido al quinto peino. A por las patatas. Antes de que se las coma nadie. Ya veis que los animales están dando leches entre sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estaba esto? A ver. Patatas. ¿Dónde estaban las patatas? Más lejos yo creo. Aquí. Y ya no quedan. Así que perfecto. Vale. Aquí también podemos marcar que cocinen patatas. No. No era aquí. Aquí quizás. Pues tampoco. Pues nada. Tenemos ya el acero. Uy. El acero. El oro por aquí. Tenemos ya alguna barra de hierro. No. No parece. Las barras de hierro me interesan sobre todo para hacer la puerta aquí. Así que sería interesante esto por aquí. Esto lo limpiamos. Esto fuera de aquí. Como veis esto se llena rápidamente. Problema. Que no está refrigerado. Con lo cual pues todo esto se pudrirá rápido. Por eso no podemos tampoco ponernos a cazar como locos. Eso está clarísimo. Bueno. Y tenemos ya nuestro primer ataque. Perfecto. Un tío que viene equipado con... Un cuchillo. Bueno. En principio deberíamos poder acabar con él. Medianamente fácil. Aunque habrá que estar pendientes. A ver. ¿Tenemos barras de acero? No parece. No. Sí. Sí. Tenemos barras de acero. Así que. Rápidamente por favor. Hacednos la puerta de acero externa. En cuanto tengáis un poquito de tiempo. Que en principio evitaría que este tío se abalanzase en nuestro área de seguridad. Vale. Vale. Está empezando su asalto. Lo que pasa es que está muy lejos. Se acerca rápidamente. Vamos a colocar ya todo el mundo en el área de seguridad. Y a nuestro tirador. Que era este tío. De momento. Bueno. Vamos a colocar a los tiradores. A todos. Aquí. Este aquí. Este aquí. Y el del rifle aquí. De momento. Así se van a quedar. Sergio mientras tanto queda restringido al área de seguridad. Se tira ahí a dormir el tío. No tiene deberes defensivos ahora mismo. Este hombre se acerca raudo y veloz a lo que debería ser su muerte. Efectivamente. Le está cayendo aquí la del culpo. Y efectivamente. Ahí está. Pues nada. Con esta victoria en nuestro primer combate. Vamos a retirarnos. Vamos a dejar este primer capítulo. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Aquí en Cuevita Gaming. Chao chao.